De pura chilena dice... ¡Échale! ¡Oye, Carmona! Con las ondas amarillas, con las ondas de los nopales Con las ondas amarillas, con las ondas de los nopales Ya no cantarán alegre, los pájaros cadenales Ya no cantarán alegre, los pájaros cadenales Eres chiquitibonita, y por bonita te quiero Eres chiquitibonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita en el estado de guerrero Pareces una rosita en el estado de guerrero Y un solo para Gris ¡Muévete Gris! ¡Oye! ¡Ingeniero! Me regalan un monitor Ingeniero, me regalas un monitor por favor ¿Sabes cómo no me escuchas? Porque no me sube el volumen ¡Súbele por favor! ¡Súbele por favor! ¡Mampeate! 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 Me gusta tu mujer, corazón que no se va Te seguiré cantando pimpa, la cosa con pinotepa Me gusta tu mujer, corazón que no se va Te seguiré cantando pimpa, la cosa con pinotepa Y el saludo va para mi compadre Víctor Magallón Donde quiera que esté, Víctor Magallón, no te veo Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus redes palmeras, eres morena y eres bonita Me gusta provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus redes palmeras, eres morena y eres bonita Me gusta tu mujer, corazón que no se va Te seguiré cantando pimpa, la cosa con pinotepa Me gusta tu mujer, corazón que no se va Te seguiré cantando pimpa, la cosa con pinotepa Me tienes desesperado, mi vida no se que pasa Mi vida mía no se que pasa, me tienes cachagalo Se quita de tu casa, se quita de tu casa Se quita de tu casa para estar con este plantón Él, es una coqueta Para los corazones Por él Si es que yo te quiero Aunque me ves el tolito y por el tolito ¿Quién es ese don que sabe traer? 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 ¡A mi compa Chacalo! De los mejores futbolistas en Acapulco Chacalo ¡Ay qué rico! ¡Mueve que Carmela! Los besos que tú me das Tienen un sabor a tumba Tienen un sabor a tumba Los besos que tú me das Me quieren desaprobar Dohito si te ataruga Dohito si te ataruga Que te lo quiere implorar ¡Eh! Es una coquita ¡Qué raro! Lo toco a los corazones Por él No es que yo te quiero Aunque me ves el tolito y por el tolito ¿Quién es ese don que sabe traer? ¿Quién es ese don que sabe traer? Y quizás la tengo que te luce bien No tengo bonitores No tengo bonitores Súbele Amigo San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar Si no hemos sabores, si bien Ya lo pude retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Chale, 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 chale A la mar A la mar Fui por naranjas Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Quiero te pido la vida Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Quiero te pido la vida Bésame tu boquita Esa boquita te rompo San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Chale, 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 chale Acapulco Guerrero Cuando se muera mi suegra ¿Qué cosa? Que la tierra empocaba con Cuando se muera tu suegra ¿Qué cosa? Que la tierra empocaba con Ahí por si quiere salirse Que la tierra empocaba con San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con mi sombra de la mano Me hace cuenta compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y ole ¡Ay, qué rico!